Graba tu aventura es patrocinado por Cortés Rentacar, sin tantos requisitos, sin tarjeta de crédito y sin cobro oculto. Servicio a domicilio gratis. En el capítulo de este fin de semana. Y en este momento estamos entrando a la ciudad de Genoteca. Además, tenemos muchas actividades. La aventura la tenemos en la zona rural. No te lo podés perder. Graba tu aventura. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.